Este es un 2012 Lexus RX 350. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aleación de 18 pulgadas Y notificación automática de colisión Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Indicador de temperatura exterior Zonas de deformación Regía para equipaje Y este vehículo tiene menos de 28,000 millas Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!